Lo que sucederá hoy en Estados Unidos inicia el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Belsaín, esto en Estados Unidos. Vemos con mucha expectativa este proceso civil que le están llevando adelante a estos dos personajes nefastos en la historia de nuestro país en los Estados Unidos. Es un juicio que lo han llevado adelante las víctimas con patrocinio de alguna ONG norteamericana, abogados norteamericanos altruistas en el marco de los derechos humanos. Y que por supuesto de salir un precedente, una sanción de reparación civil, servirá muchísimo porque se irá a prueba plena de que estos señores han cometido genocidio, graves vulneraciones de derechos humanos. Y tendrán en adelante que responder ante la justicia boliviana, que es el Estado boliviano todos estos años. Se ha hecho cuatro trámites de solicitudes tradicionales a los Estados Unidos. El gobierno norteamericano nunca los aprobó, pero de haber este precedente que es prueba plena, confiamos en que ayude muchísimo a que se pueda hacer justicia por todas las muertes y el luto que han generado estos personajes en Bolivia en estos años oscuros del neoliberalismo.